Esta es la maledición Era el peor de los viejos, piernas en los bolsillos La edad de la locura, un par de silencios míos Época de penulidad, mágina que trajo Era el peor de los viejos, todo está desembotado Mierda de desesperación Tomado por la espada y amar Con los brazos de mi alma, alimento con los apretos Se ha llevado todo a la salva ¡Oh! ¡Oh! Y es contra el fuego, y con la detención ¡Oh! 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 Y es contra el fuego, con la detención ¡Bien. ¡Bien. Una vez Viento caras huevos Con la detención 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 Viento caras huevos Viento caras huevos Con la detención Viento caras huevos Con la detención Viento caras huevos Con la detención Con la detención Viento caras huevos ¡Muchas gracias!